Bueno, también esta es otra excéntrica, mírala, guau. Lo que pasa es que hace un poco de frío, entonces con esto se calienta y aparte que llama la atención. Están llegando poco a poco hasta que todo esto va a ser, pero no se va a poder ni caminar. A ver, nada. Mira toda la gente que está acá tomando fotos, tomando todo, vino, fotos, todo, toman. Perú. Bueno, acá hay más, otra vez empieza un pequeño desfile y acá están todos estupendamente. No se puede llamar un disfraz, esto se llama más un personaje. Personificados. Wow, eso. Acá todos están más alegres de lo normal. Ah, le está preguntando qué cosa es eso. Mira esa cinturita. Envidiable. A ver, quiere ver qué cosa es lo que ha hecho. Ah. Acá están todos otra vez. Ah, con sus zancos. Ah, yo también estoy acá. Ah. Gracias.